... Les hemos convocado para informarles sobre la puesta en marcha de una iniciativa destinada a la promoción y el fomento del deporte al aire libre para familias santacruceras y que se desarrollará en los barrios, en todos los distritos y barrios de nuestro municipio. Esta iniciativa, ideada por el Ayuntamiento de Santa Cruz, por la Consejalía de Deportes, se ha denominado Barrio Sport y busca dar respuesta a las demandas que nos plantean continuamente los vecinos y las vecinas de Santa Cruz que quieren tener actividades cerca de su hogar y que han sentido que Santa Cruz termina en el centro. Surge Barrio Sport con la finalidad de hacer accesibles las actividades deportivas y lúdicas a todas las familias de Santa Cruz en sus propias calles, plazas, instalaciones deportivas, es decir, al aire libre y cerca de sus hogares. Para ello se han previsto actividades deportivas y de ocio enfocadas a todas las edades. Así, este sábado, Barrio Sport empieza en Ofra. Empieza en las instalaciones deportivas de Juan 23, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Como les digo, los padres y las madres, junto con sus hijos e hijas, también, por supuesto, invitamos a los abuelos y abuelas que lo deseen a poder practicar no solo disciplinas deportivas tradicionales, como el baloncesto o el fútbol, sino otras del tipo de frisbee o indiaca. También habrá juegos populares, el trompo, el tejo, los boliches, incluso castillos hinchables y de entretenimiento pensado para los más pequeños. Pero, insisto, es una actividad que pretendemos que sea regular una vez al mes en colaboración con los distritos de Santa Cruz. Al ayuntamiento le corresponde tomar cuantas medidas sean oportunas para favorecer el deporte y que sea accesible para toda la ciudadanía. Y para que sea accesible toda la ciudadanía, desde luego tomaremos medidas para las personas con movilidad reducida y discapacidad, pero también lo llevaremos a todas las edades y a todos los lugares. Saben que es una obsesión de este equipo de gobierno que el chicharrero viva donde viva se sienta de Santa Cruz.